de la Universidad de San Francisco de Tito. Lo que les tengo en este momento para presentar es una cápsula de hibernación que se llama WACA Hibernation Pod. Esta WACA Hibernation Pod lo que hace es permitir hacer la investigación científica a nivel tecnológico de la hibernación humana, la capacidad de la hibernación humana. Si bien es cierto, la capacidad de hibernación humana no está sentada íntegramente, pero esta es una manera de lograr que ese tipo de investigación científica pueda seguir avanzando en el mundo para lograr mejoras de salud en el ser humano y mejora por supuesto la calidad de vida. Esta cápsula ha sido fabricada íntegramente con materiales ecuatorianos, mide exactamente 2 metros del hexágono, mide 50 centímetros de lado y 87 centímetros de altura. Bueno pues, la combinación de este tipo de geometría se hace precisamente para poder optimizar los materiales que nosotros utilizamos para poder lograr que esta cápsula sea fabricada adecuadamente.